¡Muy buenas a todos, gente! ¿Cómo estáis? Os habla Hamilkima y os doy la bienvenida a mi canal y a este nuevo episodio del juego Resident Evil 4 jugando el contenido desbloqueable Separate Waves. ¡Qué asco! No pienso tocar semejante cosa, hostia, tío, y eso quiera. No pienso tocar semejante cosa, sí, pero se sigue moviendo, ¿eh? Voy aquí a guardar, guardar, ya lo guardamos ayer y ya vimos en el último episodio, gente, nos quedamos aquí en el inicio este de la cárcel. Cárcel que, bueno, tanto miedo, la verdad es que pasé cuando entré por primera vez con Leon y nos salió ese bichejo que nos vino andando, ¿os acordáis que venía andando por aquí? La verdad es que la cárcel está bastante mal rollo, así que bueno, vamos a ir lo antes posible de aquí. Bueno, si podemos, ¿por qué por ahí no podemos? Vale, por aquí sí, qué lista. ¡Uh, qué bueno! ¡Cómo sube, eh, Hada! Vaya, acrobática está hecha. ¡Uh, vaya recibimiento, ¿no? Krauser, que estaba muerto, ah, si entonces no murió. Hmm, pensé en todo el papel que tendría que escribir si tú estuvieras vivo. Bueno, 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 bien, por lo menos. Hay que esquivar mucho, ¿eh? Coge, coge. ¡Cabrón! No, que tenía que haber cogido ahí algo que había. Ah, bueno, los arpones, bueno, da igual, no los puedo usar. ¡Joder! Esquivar. Vale. Tío, déjame coger eso. ¡Joder! ¡Joder! Tío, pesado. ¡Joder! 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 Bien. ¡Venga, hombre, vete al pedo, tío! ¡Muérete ya de una vez! ¿No te mato león? ¿Te tengo que matar yo ahora? Esa es una cosa grande que tienes ahí Vaya juguetito Di que sí, Ada Di que sí Bueno, Krauser Espero que ya sea Su fin en el juego ¿Escucháis de fondo la pelea? Estábamos escuchando de fondo la pelea de De Leon Ya sabéis que está Has cogido candil mariposa A ver, a ver, a ver Candil mariposa A ver, a ver Dices una lámpara exquisita Con motivos de mariposa Tiene tres moscas que sugieren que podrían A ver, a ver, a ver Esto sí va aquí Vale Vale, pero Esto no creo Vale, o sea que nos falta una Muesca Y estos tres no sé Dirían algo que vendí Fijo Lástima Ven a haberlo mirado antes ¿Dónde estamos? Estamos como en la Joder, buenero, tío Estamos como en la parte de arriba Vale, vamos a ver Bienvenido 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 Tengo una selección de ¿Qué estás vendiendo? Vale, vender Vamos a ver Candil de mariposa Todavía me falta uno Vale, entonces nada ¿Qué estás vendiendo? Lastimativa Al final se puede usar el arpón Joder Y más el arma que Digamos No podía haber nunca usado Con Leon Pero bueno, ya sí Y no voy a poder usarlo Al final ¿Se ha guardado? Pues ya Vale 4 horas 59 Ojito Porque al final Es un contenido desbloqueable Bastante largo También Vale, vale, vale Ya me acuerdo Bienvenido 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 Joder Pero parece que Puedes elegir La muerte Me llevo a Ashley Si te gusta O no Ah, la audacidad La gente ¡Lion, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero entonces la dejó atrapada con nosotros. Madre mía, claro, aquí se fue el león, tío. Me he quedado con este. Hostia, chaval. ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Hijo de perra! ¡Ah, vale, vale, vale! Que hay que darle ahí. ¡Vámonos! ¡No! ¡Eh! Eso no vale, tío. Eso son trampas, tío. Por la espalda no des. Joder, cuando haces me tengo que esquivar, tío. Venga, hombre, ya, tío. Déjame ya. ¡No! ¡No! Venga, hombre. Pero muérete ya, tío. ¡Uy, que está aquí! ¡Ay, mamá! ¡Ah, no, cabrón! Joder, tío. ¡Qué miedo, chaval! ¡No! Eso no vale, tío. ¡No! ¡Joder! Deja de hacer eso, tío, que da un mal rollo. ¡Cabrón! No te pares. ¡No! ¡Hostias! ¡Qué hijo de perra! ¡No, hostias! ¡Bú, joder! ¡Bú, joder! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Qué es eso, qué es eso? ¡Mal rollo, mal rollo, mal rollo! ¡Eh! ¡Venga, hombre! ¡Ya está bien, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que darte, cabrón? No, 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 cuidado, Ada, cuidado, Ada, 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 por detrás, Ada, el aguijón. ¡No! No, ¿qué ha pasado? ¡No fastidies! ¡Hostia, claro, es verdad! Es que nos cogía al final. ¡Dale! ¡Hm! El prevalecimiento americano es un cliché que solo sucede en tus películas de Hollywood. Oh, Mr. Kennedy, me entretene. Para mostrar mi apreciación, te ayudaré a despertar de tu mundo de clichés. Uy, están allí peleando, míralo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Madre mía. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lanzagarfios, vale, bien, lanzagarfios. Venga, vámonos. Hostia, esos son... Cargas explosivas. Sí, 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 cargas explosivas. Mierda. Mierda. Paso, tío. Tengo tiempo. No, por detrás. Vámonos. Vale, bien. Uno veintiséis. Vamos, vamos a dar... Oh, cuidado. Vale. Mierda, cabrón. Vale, 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 vale. Lo siento, es que tenemos tiempo. No me puedo parar aquí a cargarme a todos estos que me encantaría, pero... Bien, nada. Coño, esto tiene... Esto tiene un... Coño, estos tienen bazocas. Vale, cuarenta. Vale, saltar. Vale, treinta y dos. Vale, bien, bien, bien. Ah, vale, vale, bien, 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 bien. Adiós, Sadler, cabrón, bicho feo. Madre mía, qué tensión, colega. Qué tensión, gente. O sea, no os lo podéis ni imaginar. O sea, es increíble, bueno, lo que... Seguramente sí, porque lo habéis jugado. Adiós, Leon, hand it over. Ada, you do know what this is. Hmm. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. See you around. Bueno, gente, Separate Waves. Ahí llegamos al final de este contenido desbloqueable, capítulo desbloqueable. Vale, que la verdad es que está muy bien. Gracias a Thekin y gracias a algunos suscriptores más por habermelo recomendado. La verdad es que está muy bien. Han sido cuatro o cinco horas de juego muy interesantes. Escenas y trama paralela, ¿vale? Paralela a la trama principal de Leon. Hemos ido descubriendo, hemos ido viendo cómo... ¿Os acordáis de aquellas partes que vimos con Leon en las que aparecía Ada, pero no sabemos muy bien su trama ni su relación con la historia? Bueno, pues aquí queda explicado perfectamente. Gente, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por compartir conmigo esta aventura. Sé que mucho de vosotros ya lo habéis jugado y me lo habéis recomendado. Y bueno, también, bueno, pues aquellos que no habéis podido jugarlo, que no habéis tenido oportunidad, bueno, pues aquí os lo he traído al canal. Y realmente que ahora os animaréis y haréis lo posible por jugarlo. Pero la verdad es que el juego está muy bien, gente. Resident Evil 4 es de los mejores juegos de la historia de los videojuegos. Es impresionante. Es largo, es entretenido, tiene acción, tiene suspense, tiene momentos de puzzle, momentos incluso casi de plataformas, diría yo también. Y bueno, la verdad es que el juego es una verdadera gozada. Muchísimas gracias por estar ahí, gente. Espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre, vuestros likes, vuestros favoritos y vuestros comentarios. Sabéis que a mí siempre, bueno, pues me ayudan a difundir más este tipo de contenido. Se ayudan al canal y a seguir aportando. Así que bueno, si te apetece, por supuesto, ahí está. Y como siempre os digo, si te apetece suscribirte al canal, pues también te animo a que lo hagas. Serás bien recibido. Gente, un fuerte abrazo. Cuidaros y nos vemos en próximos tutoriales y let's plays. Chao. Bueno, mirad, perdonad, 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 mirad. Ahí, resultado. Relación de aciertos, 81. Enemigos eliminados, 320. Veces que has muerto, 18. Tiempo invertido, gente. Mirad, 5 horas, 24 segundos, 8 segundos. Ahora puedes comprarle una Chicago Tech Writer al buhonero. Una nueva arma desbloqueable, interesante. ¿Guardar? Sí. No, 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 no Gracias.